Hay indignación y repudio entre la comunidad bugueña por el asesinato de un guarda de seguridad durante un asalto a una entidad bancaria en pleno centro de Buga. Dos de los sospechosos fueron capturados. Así fue la reacción de las autoridades minutos después que se presentara el asalto a una entidad bancaria en el centro de Buga. El guarda de seguridad del banco de vivienda en un intento de detener a los delincuentes fue herido con un arma de fuego en el pecho. El hombre identificado como Julián Ruiz fue trasladado de inmediato en un taxi a una entidad hospitalaria en donde falleció. Mientras tanto, en el centro de la ciudad, la rápida reacción de la comunidad permitió a las autoridades dar captura a dos de los presuntos responsables del fallido asalto en el que fue asesinado el vigilante de la entidad bancaria. Uno de los presuntos delincuentes fue encerrado en el banco. El otro hombre involucrado en el asalto cedió a la huida. La solidaridad de los transeúntes, quienes indignados por lo que acababa de ocurrir, persiguieron al sospechoso, quien solo alcanzó a avanzar pocas cuadras antes de ser detenido por las autoridades. Los dos presuntos delincuentes fueron trasladados a las instalaciones de la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía. Durante la captura, también fue incautado, un arma de fuego con la que al parecer le dispararon al guarda de seguridad.